hola un saludo de la habana les habla joani sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar martes soleado si finalmente hemos amanecido en una jornada con el sol afuera vamos a ver cuánto dura dado que la cercanía el acercamiento del huracán beryl que ya llegó a la categoría 5 puede degradar el clima en las próximas horas en la isla afortunadamente su trayectoria hasta el momento parece que se va alejando de la isla pero es posible también que las lluvias y los vientos nos alcancen en los próximos días yo estoy aquí con un café el café de este 2 de julio de 2024 y ha servido para darme el primer buchito de este martes un martes que reitero amanecido soleado cálido y con muchas noticias que contarles aquí en este podcast voy con mi primer buchito del día después de este sorbito largo y sin azúcar les comento que además de la crisis del colapso económico algo que genera mucha preocupación en cuba es la incertidumbre las vacilaciones si usted tiene una información oficial que le dice a no puede ser que el día en que va a entrar en vigor esa norma que indica a entonces le digan que no que han cambiado a b o a c porque eso crea una inestabilidad una falta de seriedad un para adelante y para atrás que realmente descoloca la ciudadanía que no sabe hacia dónde orientarse justamente eso ha pasado en los últimos días en apenas 48 horas tuvimos la noticia de que a partir de decisiones todas esas llegadas desde arriba se iban a establecer precios máximos también se les llama precios topados en la venta minorista a partir de los comercios privados de ciertos productos llamados de primera necesidad el pollo congelado la leche en polvo también algunos productos de aseo como el jabón y el detergente para lavar y todo esto se empezó a anunciar de manera muy poco seria en algunos sitios oficiales especialmente cuentas de la red social facebook de consejos municipales de administración los llamados can consejos de administración municipal por ejemplo algunos de la provincia de pinar del río también en las tunas y aquí en la capital cubana empezamos leyendo aquella noticia donde se establecían estos precios topados que por cierto ahora el discurso oficial ha cambiado la palabreja de topados y le dice concertados porque supuestamente son precios que nacen de reuniones entre el aparato estatal el aparato partidista y los propietarios de estas micro pequeñas y medianas empresas las mi pymes que están en el centro de los ataques de muchos que las culpan de la inflación y también algunos la señalan como vínculos del propio régimen para lavarse la cara bueno pues entonces estos precios concertados empezaron a difundirse en las redes sociales y poco después poco después los mismos que lo habían publicado en la provincia de pinar del río dijeron que las condiciones no estaban listas todavía y había que esperar saben el resultado que eso ha tenido aquí en la habana al menos donde no se ha negado la entrada en vigor de los precios pero nadie sabe cuándo van a empezar a regir dónde están se y se van a cumplir si va a haber penalizaciones monetarias para los propietarios de estos negocios que incumplan esos precios topados saben cuál ha sido cuál ha sido el resultado la desaparición de muchas mercancías de la venta casualidad en las últimas 48 horas se han perdido productos como el pollo congelado los mercados agrícolas cuyos precios también se iban a regular están prácticamente este martes con las tarimas vacías porque porque la incertidumbre los vaivenes el para adelante y para atrás es algo que descoloca llena de miedo y de pánico a todo el entramado de comercio y eso es lo que están provocando las indecisiones las chapuzas las ambivalencias y la falta de preparación y capacidad de los dirigentes cubanos para sacar a este país de la atolladero en el que está esta mañana nos hemos enterado que china si china está aumentando la capacidad de sus estaciones de escucha electrónica aquí en cuba esto es una información exclusiva que ha publicado este martes el diario estadounidense de wall street journal que cita como fuente pues las imágenes unas imágenes captadas desde el espacio por el centro de estudios estratégicos e internacionales que muestran aparentemente una nueva base que estaría alrededor de unos 128 kilómetros de la bahía de guantánamo y esta ubicación pues desata las alarmas y las sorpresas porque en los anteriores informes al respecto de potenciales bases de radioescucha china en la isla no se mencionaba este punto en específico en el territorio cubano aunque ya el propio diario estadounidense había publicado el año pasado un informe con las negociaciones entre cuba y china para construir estas bases de espionaje esto se llama espionaje puro y duro bueno pues esta instalación había pasado digamos tras bambalinas en los datos que se habían filtrado que viene a ser china aquí a la isla de cuba para colocar sus bases de espionaje muy probablemente el objetivo fundamental sea eeuu dada la cercanía geográfica con ese país dada la posibilidad que en el pasado se ha demostrado de captar desde cuba ciertas informaciones ciertos datos vinculados fundamentalmente a temas que tienen que ver con las fuerzas armadas con el despegue de aviones probablemente también con las comunicaciones militares y demás ahora bien porque cuba un país diezmado económicamente un país con tantos problemas un país con tantas urgencias porque cuba como nación se involucra con la distante china para colocar bases de espionaje aquí probablemente por intereses económicos por deseos de obtener algo a cambio señoras y señores por migajas las universidades cubanas no escapan de la crisis del deterioro que toca todos los aspectos de nuestra vida en esta isla así lo deja ver un listado un listado que se hace anualmente evaluando a cada universidad a nivel internacional y que este año pues nos ha traído la amarga noticia de que la universidad de la habana por ejemplo ha caído más de 200 puestos en este ranking mundial de universidades si ahora desde 2023 hasta 2024 pues se despeñó más de 200 números y ahora está en el lugar 691 pero adivinen de cuántos 691 de 700 universidades analizadas esto es una dura noticia para los estudiantes el claustro docente porque claro a eso devalúa el diploma que emerge de la universidad de la habana pero no solamente tiene que ver probablemente con su capacidad innovadora sus relaciones con otros grupos docentes o universidades al nivel mundial su nivel académico esto también tiene que ver con la falta de libertades ya saben que la federación estudiantil universitaria lleva décadas y décadas secuestrada en manos del partido comunista y el oficialismo cubano y todo eso recorta los derechos del estudiantado su capacidad de decidir su capacidad de gestión su capacidad de hacer su voluntad también en esas aulas y en esos centros educativos por tanto pienso que esta evaluación va mucho más allá de la calidad de las clases de las clasificaciones que obtienen los estudiantes de probablemente el contenido que se enseña en cada especialidad o asignatura y señala directamente a una de las grandes fallas de la educación en cuba especialmente de la educación universitaria que es la falta de libertad del estudiantado la falta de posibilidad de influir en las propias decisiones que se tomen en esos centros universitarios el martes llega a su final en este programa y aunque todavía quedan algunos días por delante para el fin de semana les voy avisando a los que estén aquí en la habana por esas fechas que se sigue presentando durante todos los fines de semana del mes de julio la obra requiem por yarini en el teatro trianón esto es en la calle línea del vedado habanero de la mano del director el dramaturgo y muy conocido teatrista carlos díaz también pues les advierto que se trata de un clásico de la dramaturgia cubana escrito inicialmente por carlos felipe pero que ahora viene reinterpretado de la mano de norje espinoza y aborda la figura muy conocida de yarini este hombre que se convirtió en toda una figura en el barrio de san isidro reconocido por dedicarse al negocio de la prostitución pero también con vínculos muy estrechos vínculos en la política cubana de aquella época republicana se convirtió también en una leyenda de la cultura de esta isla y por eso está esta esta versión nueva de requiem por yarini vale la pena acercarse a ver cómo le habla al presente y a la cuba actual los detalles de los horarios y demás los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio y ahora sí cierro la puerta digo adiós y me despido hasta mañana miércoles en mitad de la semana informativa muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 y medio punto com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos editorial y k yo y y y y y él